y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal de pinceladas ya me conoces que tengas un bonito día hay un concurso activo de 200 tifón en el canal en el vídeo de ayer así que bueno chequearlo si quieres participar allí te explico cómo hacerlo en el vídeo de hoy este mes va a estar enfocado bastante en el tifón porque es lo que voy a regalar y voy a utilizar estas armas gente son las criogénicas y estas personas nuevas hice una combinación mutante a ver si funciona los módulos los módulos pasivos que me gustaron son estos pero porque me gustaron estos porque este tifón está enfocado en ir a atacar de cerca no en ir de lejos entonces que le hace falta el tifón al tifón para que sea mucho más efectivo tiene que tener un poco más de velocidad te la puedes subir con el piloto o le puedes colocar este módulo que yo pensé que era para titanes pero al final me di cuenta hoy que es para robots entonces te da un poquito más de velocidad allí le coloque más durabilidad porque le hace falta eso un escorpión bien chetado te mata pestañas y estás muerto entonces le coloque un poco más de durabilidad y si porque si le hace falta un las están para que sea efectivo ojo te estoy hablando de liga campeón en ligas bajas de verdad que yo no me ocuparía mucho en los módulos pasivos porque el tifón es bastante fuerte ok el piloto que habilidades son buenas piense que no le cambio el piloto porque bueno no tenía allí chance de hacerlo estas son las habilidades que más te recomiendo conductor agresivo más velocidad electricista loco el escudo de energía del tifón se recarga más rápido súper buena y experto en escudos de energía aumenta la capacidad de escudo de energía de tifón esas tres son muy buenas las otras ya depende de ti y de tu estilo de juego pero esas tres son sumamente importantes en otro vídeo les voy a mostrar esto que está equipado así y les voy a mostrar cómo lo utilice dejamos los comentarios si tienes armas criogénicas a ver y si te ha ganado alguna de estas armas nuevas que son híbridas a ver si esta combinación te parece interesante si no tengo un drone que haga más daño pero hice un vídeo con un drone haciendo más daño porque utilizo un drone de defensa otra vez voy a ver qué tanto me sirve utilizando al tifón de ir atacar y alejarme si utilice esa técnica ataco me voy tipo tú sabes voy hago daño y me alejo ese fue el enfoque en este vídeo para que te des cuenta no suelo jugar así yo juego mucho defensivo táctico tratando de defender zonas en este juego me movilizo mucho pero porque me movilizo mucho porque tenía el módulo pasivo de más velocidad y que ya ver qué tanto funciona las armas criogénicas sirven o no sirven sí que sirven gente tengo también otro vídeo donde combino nocleos génicas y las lanzallamas lo lamentable es que por allí vi que el mani gaming base hoy un directo utilizando lanzallamas y le colocó de título la nueva meta cuando pasa eso gente siempre la balance a las armas o pasa algo entonces dije yo coño coño porque yo tengo bastantes lanzallamas en mi cuenta personal ojalá que no no vayan a hacer nada con esas armas ok fíjense estas armas son muy buenas me gustaron yo actualmente ocupo el tifón con pulsar muy pero muy efectivo esa combinación muy efectiva pero quiero tener mi cuenta un poco más de hacer daño y casualmente tengo estas armas así como ustedes lo ven lo tengo pero yo tengo el tifón normal entonces estaba probando estaba probando para ver si son efectivas estas armas fíjense el detalle cuando me bajan el escudo lo rápido que carga gracias a la velocidad así de por sí que el escudo es muy bueno en el tifón pero pues recarga mucho más rápido acá otra vez los drones de ataque perdón de defensa una vaina loca gente los drones de defensa son una vaina súper chetada de verdad que no sé el juego hace unas cosas locas y bueno esto es algo loco y cuando vean el vídeo con el drone de ataque va a ser también loco gente loco loco porque el drone de ataque le coloquemos los pasivos de más ataque y es algo loco si déjame los comentarios tú como juegas a ti te gusta más módulos pasivos y drones quizás no tengas drones pero quizás vas en busca de drones porque ya los drones hay que utilizarlos pero si te gusta más enfocarte en defensa o en ataque yo conozco gente que me dice que le gusta más el ataque porque sus armas son de nivel bajo me dicen sí pero yo ejemplo juego en campeón y me enfoco mucho en defensa porque pienso que me va a ir muy bien de esa forma en mi estilo de juego y por eso es que me duran tanto los robots y considero que siempre hago buen daño no me enfoco en tener más daño hice un vídeo en tener más daño bueno para que ustedes vean otra faceta pero es mi estilo de juego cuéntame en los comentarios cuál es tu estilo de juego más defensa o más daño en los módulos y los drones piense algo que sucede con el bendito tifo que la habilidad a veces no sirve se buguea si a veces uno se da cuenta que tienen anti control pero a veces de verdad no sirve es como que no le das me pasa bastante los que tengan tifo por allí cuéntenme si ustedes les pasa lo mismo o es que es algo yo atribuyo mucho al lag y yo como su uso de lag lo atribuyo que quizás le disparé y estaba aquí y cuando le disparé ya está para allá entonces no le doy y pasa eso es lo que yo me imagino que me sucede a mí bastante vean el detalle el detalle de cómo manejo y cómo me escondo con el bendito tifo yo pienso que si vas a utilizar el tifo de corta distancia tienes que manejarlo de esa forma tienes que salir fíjate tanqueas un poquito de daño con el escudo aegis atacas y luego te escondes porque si no te lo van a matar muy fácil muy fácil aunque considero yo que la mejor opción con el tifo es tener pulsar scorch y la wasp esas son las armas más letales de distancia larga si dicen que es media pero para mi 600 metros es bastante distancia entonces bueno esas serían las combinaciones más fuertes gente hice un vídeo clip de cuatro minutos va a aparecer en el canal de war robots cuando ustedes vean por allí consejos o tips o una paja así en las noticias allí aparecen los youtubers oficiales y acuérdense que les dije ayer que yo soy el único latino ojo allí está mani gaming está rianchón está a the gaming hay mucha gente conocida lighting y chif y hay guirto que se dice dice bueno están ellos ayudando sus consejos yo casi siempre aparezco de último porque yo tengo que decir que le den like al vídeo de esas cosas entonces bueno vayan y visiten allí y vean los consejos que les doy en ese vídeo no sé cuándo va a salir pero cuando vean en las noticias del juego consejos de los no sé qué bueno ahí va a estar yo para que se visiten el vídeo y pues me den apoyo allí piense que las scores son efectivas pero tienen dos detalles yo les voy a explicar más a fondo las scores pero acá se los digo para que sepan es que de lejos no hace mucho daño de 600 metros no hace mucho daño de cerca es que hacen daño y lo otro es la munición la munición es muy corta y el tiempo de recarga de verdad no es excesivo son cinco segundos y no es excesivo pero esos son los detalles de las cosas acá me toca sacrificar al bendito tipo porque si ustedes notan los enemigos están sacando muchos titanes y mucho hog y yo necesito darles apoyo a mis aliados y por eso es que sacó el hog el poco en estas armas que pienso que eso es lo más letal que hay actualmente con el hog la combinación que yo tengo es la más letal a mi parecer tres cloaking unit las armas estas la magnetar y la otra la wasp pesada son muy pero muy letales demasiado y la marca de la muerte si ustedes notan ese drone que ustedes ven allí que está creo que también se llama wasp es el drone de ataque y luego hace un vídeo explicando a toda esa paja para que ustedes medio sepan de que va todos estos drones yo les daría el consejo que los que no tengan drones buenos se gasten en este evento los cofres que dan drones creo que es una oportunidad y sí que hace falta porque los drones actualmente tienen habilidades y hay unas habilidades muy buenas que te suben la vida cuando recibes mucho daño así que bueno yo les haría este consejo para que tengan drones buenos abran los cofres esos para que tengan drones ok fíjense acá que ya la íbamos a perder esta batalla íbamos a perder no sé si han jugado este mapa este mapa es loco que puedes teletransportar puedes estar aquí y allá en todos lados pero lo más loco es cuando los enemigos colocan encima de ese techo que está allí de esa casita colocan un buen aumín o colocan dos y te campean bello de campeán bello y te destrozan muy fácil toca tener a jugo un hog para hacerles daño fíjense que acá ya la batalla se iba a acabar yo ya estaba dando por perdida fíjense el control de las balizas yo sacrifico aquí al limiter a mí me da igual que me maten con tal de hacer el cambio y poder ganar con la baliza pero ya a punto de perder mi equipo estaba recuperando las balizas pero fíjense en este detalle este de de el clan espar creo que se llama el asesino jugó muy bien me lo conseguí varias veces también me conseguí ese que se llama bueno no ser el clan honor era muy bueno yo me teletransporto acá y pierdo la baliza hay casi que a todo el mundo y digo bueno hay este man salto y yo voy a la cago y recuperamos la baliza yo pienso que si no fuese perdido es el equipo enemigo esta baliza fuésemos nosotros perdido han tenido todos ellos y nosotros fuésemos tenido tres pero acá de verdad que yo termina sacrificar al de meter un consejo que les doy estén pendiente del tiempo yo me imagino que ese man del grabán asaltó porque él no estaba pendiente del tiempo que quedaba de la partida y de el control de las balizas yo les recomiendo eso porque a mí me pasa también mucho y fíjense que al final me pasa algo loco primera vez que me pasa esto hago esa cantidad enorme de kills y poquito daño debe ser que me estaba robando todas las kills de los demás debe ser eso porque no le veo más sentido de todas formas el clan perdón los enemigos jugaban muy bien y mis aliados jugaban muy bien un saludo a todos allí nos vemos en otro otro episodio gente bye bye